La Copa Oro Femenina ha llegado a su esperada final con un enfrentamiento entre las dos selecciones más poderosas del torneo. Estados Unidos venció 1-0 a Brasil y se proclama campeón de la Copa Oro Femenina 2024 y así lo narró México. Gol de Estados Unidos. Apareció la capitana Lindsey Horan. Para rematar de cabeza un gran centro de Emily Fox a segundo poste. Le ganó por arriba a Antonia y a Gaby Portillo y logró impactar la pelota cruzada. Se quedó parada Luciana y estática. No pudo hacer nada en el cabezazo de Lindsey Horan. Ya lo ganó 1-0 a Estados Unidos. Vaya golpe duro para el conjunto de Brasil en esta primera parte. Justo en el agregado termina recibiendo el gol de Lindsey Horan. Y lo festeja la estadounidense. 1-0. Está el marcador para el Copa Oro Femenina. La área la tiene que poner arriba. El rebote que le queda. Ahora Sofías Miel al final se le fue de la cancha. Otro saque de manos que tiene Brasil. El balón que intentaba peinar Yasmin rebota a Lindsey Horan. El balón que se va hacia la banda. Saque de manos que va a tener la canariña. Se duele Yasmin. Se cumplen los 5 minutos de agregado. A punto de acabarse el partido. Estados Unidos se va a consagrar como campeona de la Copa Oro. Brasil que no ha podido hacerle gol a Estados Unidos pero todavía quedan unos segundos. Ya empiezan a pedirle al árbitro al final. Con la banda derecha la tiene Adriana Leal. Tiene que poner el balón hacia arriba Brasil. Yaya con el esférico en el círculo central. Por izquierda. Ahora con Thaís da Silva que avanza con el balón. En tres cuartos de cancha el pase para Yasmin. Yasmin que hace una pausa ante la marca de Mitch Burst. Saca el centro. Balón a segundo poste. Llegó para rechazar Casey Kruger. Le reclama a sus compañeras a segundo poste cuando amenazaba Adriana Leal. Habrá saque de manos para Brasil en la esquina de la cancha. Ya se van a cumplir 6 de agregado. Antonia que la va a poner en corto. La baja Leal para Antonia. Hace un sombrerito. Leal que se daba la vuelta. Corbin Albert al rebote. Intenta rechazar Lynn Williams. Él esférico ahora con Julia Bianchi. La manda hacia atrás para Tarcián. Tarcián en corto con Yaya. La deja entrar. Se quita la presión. Y luego todavía el rebote que va hacia arriba. Intentó bajarla Jadim Shaw. El rebote con Julia Bianchi hacia atrás. Ahora Thaís da Silva. Se da la vuelta de Viña. Pone el balón en la media luna. Jace que recibe. Tiene libre alguien por derecha. Nunca la volteó a ver a Adriana Leal. Y despeja a Lindsay. Joven y se acabó el partido. Estados Unidos. Se consagra como campeona de la Copa Oro Femenina. ¿O qué? ¿Todavía no? Espérenme. Dicen que todavía no. Melissa Borja señaló fuera de lugar. Olviden lo que dije. Y se va a cobrar. Él fuera de lugar. Ya parecía que... ...todá el agionador ya estaba festejando. Y luego le dijo a Ed Hamilton que era la cuarta árbitra de Jamaica. Y le dijo... Espérame que todavía no se acaba. Tenemos siete minutos. Aún no se termina. Va a despejar a Lisa Neger. Y bueno, mucho rollo que hizo Melissa Borja. Se acabó el partido. Estados Unidos se consagra campeona de la Copa Oro Femenina 2024. 1 por 0 derrotó a Brasil con el gol de Lindsay Holland. Cuando se acababa la primera parte. En un partido que no fue nada sencillo para Estados Unidos. Que tuvo que contener a la dinámica brasileña. Que ni siquiera tuvieron más posesión del balón. Que Brasil le intentó tirar más. Pero pocos fueron debajo de los tres postes. Y Estados Unidos se consagra como la campeona de la Copa Oro 2024. Aunque las brasileñas fueron mejores en la primera mitad. En especial en los primeros 30 minutos. El no aprovechar sus opciones terminó constando un precio muy caro. Un golazo de cabeza de Lindsay Horan sobre el final del primer tiempo. Le dio la victoria y el primer título del torneo al Team USA. Dirigido por Tuila Argo Kilgore. Brasil, por su parte, se clasificó a la final. Tras vencer por 3-0 a la selección mexicana femenil. Con lo que ambas selecciones confirmaron su papel de favoritas. Al luchar por el trofeo que este domingo se llevó a Estados Unidos.